Con la clase del día de hoy. En este día nos compete estudiar un tema bastante importante. ¿Por qué les digo importante? Porque está relacionado con los recursos naturales, con la biodiversidad. La cual nosotros debemos proteger y cuidar. Como es en este caso de los modelos poblacionales. ¿Sí? Que está relacionado con el crecimiento poblacional. ¿Qué significa esto de los modelos poblacionales? Hay un investigador básico, Malthus. Que él generó una idea en la cual dice que prácticamente las poblaciones. Básicamente se relaciona con la biodiversidad o la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que él encontró, ¿no es cierto? Que los seres humanos crecemos de una manera exponencial. En cambio, los recursos naturales para nuestra alimentación, en fin. Crece de una manera aritmética. Entonces ahí se dio cuenta que hay una desigualdad. Bien. Aquí podemos ver esta línea, ¿no es cierto? De la población, como va creciendo. En cambio, los recursos naturales vemos que no crece de igual manera. En otras palabras. Vean, Malthus dijo que la población crece en manera exponencial. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos crecen 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. En fin, ¿sí? En cambio, los recursos naturales crecen de una manera aritmética. ¿Qué quiere decir esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean un ejemplo. Yo estoy en 6. Los seres humanos ya estarán en 200. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que los recursos naturales, ¿no es cierto? No son los suficientes para la población. Vean. ¿Sí? Y ahí vienen dos términos. La tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ¿no? Vean, la tasa de natalidad es el número de nacimientos que hay por año. Y la tasa de mortalidad es el número de muertes que hay por año, ¿no? Vean. Entonces, ¿qué significaba en los años del siglo, a mediados del siglo XIX, siglo XX? ¿Sí? La tasa de natalidad ya comenzaba a hacerse visible, ¿no? ¿Sí? Pero a mediados del siglo XX, prácticamente, siglo, finales del siglo XX, ya esa tasa de natalidad aumentó bastante. Por eso ustedes han de haber oído que los países de China, ahí se dio una ley. ¿Para qué? Para que las parejas tengan un número limitado de hijos. Vean. En estos días he oído que para China ya les permitió tener un hijo más, ¿no? Pero antes no era así. En cambio, en los países menos desarrollados, vean, aquí en Ecuador, ¿sí? Hay indígenas, ¿no es cierto? Que, ¿cómo les digo? Yo trabajaba en un centro de salud, que era la mayor parte de población indígena. Y mi compañera Ustetra les sabía decir, hablar sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Y vean los indígenas que le respondían, no, doctorita, yo he de tener los hijos que papito Dios me dé. Vean, y se llenaban de 12, 13 hijos, ¿no? Entonces, han de haber visto sus bisabuelos. ¿Sí? Ellos también, por lo general, tenían 12, 13, 14 hijos. Vean, de los cuales solamente podían educar a uno y al resto no. Entonces, vean, esa tasa de natalidad era bastante grande. Y los recursos naturales no estaban acordes a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que aquí los recursos naturales comenzaron a ser sobreexplotados. Vean. Ustedes saben que dentro de los recursos tenemos renovables y no renovables, ¿no es cierto? Renovables, como su palabra lo indica, que se podemos, o sea, son inagotables, en otras palabras. ¿Cuáles son estos? El aire, ¿sí? El viento, las mareas. Antiguamente se creía que el agua también era renovable, ¿no? Pero actualmente se conoce que este recurso ya se va acabando, ¿sí? Y los no renovables, el petróleo, el gas natural, ¿sí? Del petróleo son más de 3 millones de productos que se sacan, ¿ven? Que son derivados del petróleo. El pequeño pintalabios que ustedes utilizan, ¿ven? Es derivado del petróleo. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es muy importante conservar estos recursos. De ahí surgieron, surgieron dos términos. La sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿Alguien me puede decir o tiene idea que es sostenible y sustentable? ¿O ha oído esta palabrita, sostenibilidad y sustentabilidad? Bueno, como no colaboran, va a tocar. Hoy llevamos nueve. Señor Córdoba. Señorita, perdón. Señorita Córdoba. Por favor, relaciones de término. Sostenibilidad. ¿Dónde está la señorita Córdoba? A ver, señorita Armas. Sigue, señorita Armas, por favor. Y a la sustentabilidad es la relación que existe entre el ser humano y la naturaleza. Bueno. ¿Alguien más? ¿Algún otro concepto? A ver, 18. Veamos quién es el 18. El doble de nueve, ¿no? Molina Jersey. A ver, piense un poquito. Molina, veamos si está. ¿Le puede repetir la pregunta, Liss? Uh, señor, estamos en otro lado. 27. Yo no repito la pregunta, igual que Magui, ¿no? Paz, miño. Nada. A ver, la señorita Carrillo. Me indica. Sostenible es lo que se puede mantener durante largo tiempo. A ver, señor Sánchez. Liss, ¿le puedo decir lo que yo encontré de sostenibilidad a la definición? A ver, diga. Aunque no deben buscar, ¿no? La idea es que de su propio conocimiento sacar, ¿no? De buscar en los diccionarios o de celulares. A ver, señor, diga. La definición de sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades eventuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, ciudadano de medio ambiente y bienestar social. Ya, muy bien. Yo les mostré una, una diapositiva, ¿no es cierto? Vean, que está aquí. Sostenible y sustentable. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir esto en términos? Lo sostenible. Vean, primero tiene que ser ecológico, viable, está relacionado con la economía, lo equitativo, lo social y debe ser soportable. ¿Qué quiere decir esto, señores estudiantes? Que las futuras generaciones, ¿sí? Que las futuras generaciones, hablemos de hijos o nietos de ustedes, tienen que tener las mismas condiciones, ¿sí? Que ustedes tienen ahorita. Si usted se baña toda la semana, sus hijos y sus nietos tienen que tener esa posibilidad de bañarse toda la semana o todos los días, ¿sí? Mediante un manejo adecuado de los recursos naturales, ¿sí? Y lo sustentable es que los hombres tengan la capacidad, ¿no es cierto?, de manejar estos recursos de una manera adecuada. Todos los recursos que nos da la tierra. Vean, debe haber un equilibrio entre lo que usamos y lo que gastamos. Cuando no hay ese equilibrio, simplemente vienen los problemas. Ustedes han de haber visto un recurso, agua, ¿sí? Como les decía al comienzo, se creía que el agua era inagotable, pero no es así. Ya se está dando, ¿no es cierto?, en muchos países que este recurso agua se está disminuyendo. Por el cambio climático, la contaminación ambiental. Vean, antiguamente las personas cogían el agua lluvia, ¿no? Vean. Y cocinaba. Ahora esa agua lluvia ya no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque esa agua lluvia, se han de haber oído ustedes la lluvia ácida, ¿no es cierto? Vean, la lluvia tiene contaminantes que se desprenden de los carros, que se desprenden de las fábricas, el anidrido carbónico especialmente, ¿no? Se une con esta agua y vean, y cae, ya no se puede hacer de uso diario. Entonces, por eso es muy importante tratar de conservar los recursos, ¿no es cierto? Y como dice esto, lo sostenible, lo sustentable es que nuestros, sus nietos, ¿no es cierto?, tengan las mismas condiciones, las mismas cosas que ustedes tienen. Esa es la idea, ¿no? Por eso decía que es económico, viable, ecológico, ¿sí?, equitativo. ¿Por qué? Porque debe ser igual para todas las personas. Vean cuál es la diferencia entre lo sustentable y lo sostenible. Lo sostenible es todo lo que depende de energía externa para hacer funcionar otros mecanismos. Lo sustentable es aquello que tiene la capacidad, ¿sí?, de funcionar por sí mismo, sin necesidad de emplear recursos externos. ¿Qué significa esto? Vean, aquí le tenemos como, por ejemplo, al petróleo. Vean, en cambio lo sustentable tenemos otro tipo de energía, se han abierto y oído la energía eólica, ¿no? Sí. La energía solar. Vean, esos paneles, ese tipo de energía, no necesitan, ¿no es cierto?, de otros recursos. ¿Para qué? Para generar su actividad. Por eso es muy importante. Dice, el desarrollo sostenible es aquel que se puede lograr gracias a una buena gestión de las políticas económicas. Es decir, es un proceso mediante el que se trata de satisfacer las necesidades sociales, medioambientales de una generación sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Eso es lo que les decía, ¿no? De esta generación no debemos comprometer lo de las nuevas generaciones. Lo sustentable es el proceso por el cual se preservan, conservan y protegen los recursos naturales para el beneficio de las generaciones futuras, presentes y futuras, sin tener en cuenta las necesidades sociopolíticas ni culturales del ser humano. Vean, por eso es muy importante, ¿no es cierto?, este tipo de, hablemos de tecnología sostenible y sustentable. Como les decía, el agua, ¿no es cierto?, es una sustancia. Ustedes saben la fórmula H2O formada por dos átomos de hidrógeno por una de oxígeno. Como dice aquí, es esencial para la supervivencia de todas formas de vida. Vean, aproximadamente tenemos dos tipos de agua, ¿no? La agua salada y la agua dulce. Vean, el 75% de la superficie es agua. Pero dentro de esta agua, el 97.5% es agua salada. Solamente tenemos un 2.5% de agua dulce. Vean. Sí, un muy poco porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Otro de los recursos que tenemos nosotros es el recurso aire. O mejor dicho, la atmósfera. Se saben que la atmósfera está formada por algunas capas, ¿no? La mesósfera, la exósfera, la estratosfera, la termósfera y la tropósfera. Cada una de estas capas tienen características diferentes, ¿no? Que nos ayudan más que todo a mantener el aire, ¿sí? Y dentro de esto tenemos una capa, que es la capa de ozono. Esta capa de ozono ayuda a protegernos, ¿cierto? Especialmente a la Tierra de la radiación ultravioleta, ¿sí? Es como una especie de filtro que permite que solamente cierta cantidad de rayos ingresen a la superficie de la Tierra. Luego se reflejen y se vayan nuevamente hacia afuera, hacia el espacio. Pero vean, ¿qué está pasando? Con los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Se está creando una subcapa que no permite que estos rayos ultravioletas regresen a la atmósfera y provoquen el calentamiento global que se está dando actualmente. Vean, ¿qué es la capa de ozono? Como ya les decía, evita la radiación ultravioleta que llegue hacia nosotros, actúa como filtro, ¿no es cierto?, de la radiación solar, es absorbida. Por lo tanto, un agujero en la capa de ozono significa que esta radiación ultravioleta va a crear grandes daños en nuestro planeta. Otro recurso que tenemos es el suelo. ¿Sí? El suelo es la mezcla, ¿no es cierto?, de minerales, materia orgánica, bacterias, agua y aire. Pero vean, en la actualidad, ¿qué está pasando? ¿Qué? Por las condiciones, ¿no es cierto?, las actividades humanas, la no rearborización, ¿no es cierto?, se corta los árboles, no se plantan nuevos árboles, simplemente los suelos se están volviendo áridos, se están volviendo secos. ¿Sí? Y como les decía al comienzo, nosotros dependemos del agua, del aire, del suelo, para garantizarnos, ¿cierto?, que las nuevas generaciones y nuestra generación tengan los alimentos necesarios. Vean, pero no estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Cómo se conservan los suelos? Prácticamente es mediante técnicas de cultivo, manteniendo la capacidad productiva de estos. Otro de los recursos que tenemos nosotros es los recursos marinos. Ustedes saben que los recursos marinos nos dan alimento, ¿no es cierto? Vean, y también nos dan diversión, hablemos así, ¿no? Es bueno para el turismo. Pero básicamente nosotros ahí podemos sacar ciertos alimentos, ¿no? Vean, como las algas, los animales marinos. También puede ser una fuente buena de recursos energéticos. Es un medio de transporte. Se lo utiliza también en la industria. Otro recurso que tenemos, el recurso flora y fauna, ¿sí? Entonces, saben que la flora es las distintas especies, ¿no es cierto?, de plantas que hay en el planeta, ¿sí? Y la fauna, la gran diversidad de animales que también en él tenemos. Pero vean, ¿qué está pasando? Que actualmente estamos eliminando algunas clases de animales y de plantas por las actividades humanas, ¿sí? Por eso es importante la preservación de estos sectores, ¿no? ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones cumplan o tengan las mismas condiciones. Y otro de los factores que están afectando, vean, es la biotecnología, ¿sí? ¿Qué es la biotecnología? ¿No es cierto? Es la ciencia. Es una ciencia, ¿no es cierto?, que involucra varias disciplinas que tratan de ayudar, ¿no es cierto?, a los seres humanos a cumplir sus actividades. Vean, tenemos tecnología sanitaria, tenemos tecnología agrícola, tenemos tecnología industrial, tecnología ambiental, ¿sí? Todos este tipo de tecnologías tratan de ayudar a los seres vivos, ¿no es cierto?, a que cumplan sus actividades. Dentro de esto tenemos la nanotecnología. Vean, es una tecnología microscópica, ¿no es cierto?, en la cual trata de ayudar, no solamente creando ciertas cosas, sino también creando medicamentos, vacunas, ¿sí? Que ayudan a suplir algún tipo de infecciones que tienen los seres humanos. Vean, por eso nosotros tenemos en algunos lados las aplicaciones de la tecnología, vean, a nivel biomolecular, el ADN, formando alimentos transgénicos, en los procesos industriales, en procesos ambientales, tratando de provocar la biorremediación, ¿no? Y también a nivel agrícola, ¿sí? Que nos ayuda en las aplicaciones de esta biotecnología, ¿sí? En conclusión, vean, ¿qué tenemos? Grandes avanzos para el estudio de tratamiento y cura de enfermedades. Permite identificar causas de enfermedades, diagnóstico, pronóstico y prevención. Estudio del genoma, que permite tener un catálogo de los genes médicos, que varían en las distintas poblaciones. Organismos transgénicos, como les decía, productores de proteínas y vacunas, recombinantes y alimentos enriquecidos. También crea algunas estrategias de tratamiento, como la terapia génica y las células madres. Se han de haber oído ustedes de esto, ¿no? De las células madres. La biotecnología moderna se ha desarrollado rápidamente y en poco tiempo en los países. Entonces, vean, por eso es importante este tema. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. ¿No? Bueno, la idea de esto, señores, señoritas estudiantes, es crear conciencia en ustedes, ¿no es cierto? Y en las futuras generaciones, ¿para qué? Todos los recursos naturales sean cuidados de mejor manera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprovecharlos y también las futuras generaciones, como les decía, ¿no? Sus hijos y sus nietos. ¿Ven? Para que si ellos tienen ciertas características, ¿no es cierto? Se van a ayudar de esto, pero si las condiciones bioclimáticas no son las adecuadas, van a sufrir bastante. Y la idea no es esa, ¿no? Está esto en nuestras manos. Ser menos consumistas. Ese es el problema de nosotros. Somos consumidores. En cambio, los animales, si cazan o consumen algo, es por necesidad. Nosotros solamente es por gusto, ¿no? Ya solo en los celulares, como siempre les pongo un ejemplo. Ya porque sale una camarita más en el celular, ya le ponen J20, siendo el otro J19. Ya no quiero esto porque ya tiene mejor resolución. Ya quiero el otro celular. Y ustedes saben que los celulares son producidos con recursos naturales. Así que, ojo, señoras y señoritas, a cuidar el planeta. Gracias. 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 Gracias.